Estamos llevando a cabo foros en lo que es el tema de marihuana, temas, conferencias, tanto para jóvenes en escuelas, en empresas, instituciones, para cerrar esta jornada el día 26 de junio con lo que es la carrera nacional contra las adicciones que se va a llevar a cabo en la ciudad de Culiacán. Ya estamos en la organización, contamos con un autobús para trasladar a los participantes. Si hay personas interesadas en participar en la carrera, se pueden inscribir en centros de integración juvenil y bueno, tenemos en qué trasladarlos.